¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva. En la agenda de este fin de semana que se nos presenta en San Gil y Pinchote, les traemos en las categorías Master, los torneos de Azodesgua y Azumaster. A su vez, el torneo infantil de fútbol que organiza Carlos Calderón Barrera en Pinchote y el torneo en la categoría primera de fútbol en el estadio Ciro el Palomo Silva. El evento malompeco organizado por Azodesgua jugará su fecha correspondiente de los pentagonales en la cancha del Colegio Nacional San José en Cuarenta y el estadio Ciro el Palomo Silva. Los partidos programados son sábado 22 de octubre, cancha Colegio Cuarenta. A las 2 de la tarde, Mantillita enfrenta a Andrés Escobar y a las 4 de la tarde, la séptima versus Cerváquinas. Domingo 23 de octubre, el estadio Ciro el Palomo Silva. A las 2 de la tarde, Cervés Leo Quirós versus Independiente y a las 4 de la tarde, Alcaldía San Gil, rivalizante Curití. En torno al certamen futbolero categoría infantil auspiciado por Carlos Calderón Barrera, les presentamos a continuación los cotejos de cuartos de final que se jugarán en la cancha municipal de Pinchote. Sábado 22 de octubre, a las 7 y 30 de la mañana, Cacique Cuarenta A enfrenta a Cruz de San, categoría 2002-2003. A las 10 de la mañana, Cacique Cuarenta B versus Efordá, categoría 2000-2003. A las 12, Meridiano, Pibes Cuarentiones de Villanueva, rivalizante Real San Gil y la categoría 2002-2003. A las 2 de la tarde, Cacique Cuarenta B enfrenta a Pibes Cuarentiones de Villanueva, categoría 2008-2009. A esa misma hora, Cacique Cuarenta B, rivalizante Pibes Cuarentiones de Villanueva en la categoría 2006-2007. A las 3 de la tarde, Sevilla Comunera del Socorro B enfrenta a Páramas Fútbol Club, categoría 2008-2009. Y a las 4 de la tarde, Balón de Oro de San Gil versus Páramas Fútbol Club, categoría 2002-2003. La fecha del campeonato dispuesto para su máster en la cancha del Colegio San José Cuarenta tendrá seis partidos este domingo 23 de octubre. Conozcamos los lances que se efectuarán. A las 7 de la mañana, Autotornillo se enfrenta a Mueble Gámez. A las 9 de la mañana, Pueblito Viejo versus Combo de Néstor. A las 11 de la mañana, Pixis enfrenta a Constructora Carriño. A la 1 de la tarde, Combo Lucho Comidos rivalizante Sporting. A las 3 de la tarde, Hernatel enfrenta a Arpón. Y a las 5 de la tarde, Páramo rivalizante Independiente MG. Finalmente, les anunciamos cuáles serán los partidos que enmarcan la jornada del Campeonato Municipal de Fútbol categoría primera, promocionado por Inder San Gil. Sábado 22 de octubre, Estadio Ciro Alfonso del Palomo Silva a las 3 de la tarde, Ecosan Gil rivalizante Mezcla JJ. A las 5 de la tarde, Teine Ruiz enfrenta a Villa Olímpica. A las 7 de la noche, San Martín A, rivalizante Combo de Juancho. Y el domingo 23 de octubre, a las 8 de la mañana, Unisan Gil enfrenta a Cochigaray. El lunes 24 de octubre, a las 8 de la noche, Villa Olímpica rivaliza ante JG Juan Cardoso. 6 medallas de bronce fue el balance de las judocas socorranos que participaron en el pasado nacional, realizado en la Ciudad Bonita. Continúan los logros en el judo. Esta vez, 4 jóvenes exponentes de este deporte, que quizás más triunfos le ha traído al socorro, ganaron medallas. Y siempre en un nacional sacar una medalla, así sea bronce, es bastante difícil, porque hay que pasar por encima de Cali, los Bayunos, los Bogotanos, Antioquia, Cesar, todos los departamentos son duros. Los deportistas que realizaron una aceptable participación, vienen desarrollando un proceso de arduo entrenamiento para afrontar los retos, como el Campeonato Nacional Supérate. Nosotros llevábamos cuatro participantes y dos de ellos, uno sub-13 y tres sub-15. Los nombres de ellos son Angie Sofía Espinosa, que es sub-15, Daniel Martínez Vesga, también sub-15 y Diego Alexander Rangel, de la categoría sub-15. Por la categoría sub-13 está José Antonio Seguel Caballero, que ganó dos medallas de bronce e hizo bonitos y buenos combates. Es un chico que pinta, para el futuro, hacer un buen judoka. Ahoritica, lo próximo a seguir es en Bogotá, Campeonato Nacional, la final del Intercolegiado Supérate. Para allí también tenemos cuatro competidores, de los cuatro competidores hay uno que resalta que es Juan Sebastián Aranda Plata, que ya fue sub-campeón nacional y esperamos a ver si de pronto este año puede cuajar la medalla de oro. Sería muy importante. De esta manera culminamos nuestra sección deportiva, pero ya viene cultura y entretenimiento. Félix noche y feliz fin de semana para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!